Los cambios de clima en nuestro país son la ventana para propiciar el aumento de las afecciones respiratorias en los más pequeños, que a veces, debido al cuadro que presentan, requerirán internamiento para ser tratados. Así lo indicó el director del Hospital Infantil, Dr. Robert Ritt Cabral, ante el gran flujo de pacientes. Todavía recibimos muchos casos en la consulta, en la emergencia y en los internamientos, algunos de los cuales llegan con complicaciones, como neumonía, con bronquiolitis, con crisis asmática. Es decir, esos casos tienen que ingresarse. Esa situación prevalece hasta este momento en nuestro hospital. Con relación al dengue, los casos se mantienen normal y hasta el momento solo hay ocho infantes ingresados con la enfermedad en el centro de salud. Ellos están todos estables. Todavía tenemos ahí espacio para dos pacientes más en caso de que se necesite ingreso y además de que el día de hoy estamos preparados para ingresar a algunos de esos pacientes que tenemos ingresados con dengue. Recientemente, el Hospital Infantil, Dr. Robert Ritt Cabral, uno de los más demandados del país, está en remodelación con la finalidad de ofrecer una atención de mejor calidad. Algunas paredes han sido derribadas y se construirán nuevas áreas, la cual incluye una nueva emergencia. Vamos a tener una emergencia nueva, con más cama, más moderna, mejor preparada para la atención de los niños de la República Dominicana, sobre todo los niños de los sectores pobres del país, que son los que vienen aquí. Es decir, ahora en la nueva emergencia van a recibir una atención mucho más humana y de calidad. El director Clemente Terrero manifestó además sentirse tranquilo, ya que hasta el momento el hospital no ha tenido escasez ni de medicamentos ni de insumos. Ana Mañón, Informativo, Celia Antillas.